Porque arrancamos tu programa favorito Un picante en redes Bendito chat, un chat muy particular Todos nos sorprendimos Tengo tres de la tarde Porque, no sé si lo publica La Nación ¿Cuál fue el primer portal que lo publicó? Sí, La Nación Pero es un chat que muestra muchas cosas Que muestra el ir y vuelta Alberto Fabiola Más ida que vuelta Porque hay varios Chats solamente de Alberto Sin respuesta, en un momento él en mayúscula Pone, te estoy hablando Porque Fabiola se ve que se tomaba su tiempo Se ve que ya estaba hablando Con su abogado Pero en el medio Se puede saber que significa esto Y tenía Esto ¿Qué es eso? Literal, lo que nosotros tenemos Claro Dos de la tarde Y que la producción le envía Al conductor y a cada panelista Que es el contenido Yo a veces lo leo Medio en joda Porque tiene una jerga muy interna Che, y pongámosle el alquilado de tal Ah, habló tal Y yo ni bien le agregó tal cosa Busquemos el archivo Un punteo, ¿no, Beto? Claro Un punteo humorístico también Y en un momento del chat Se ve que Obviamente la relación ya no estaba En su mejor momento El tipo le pregunta ¿Se puede saber qué es esto? ¿Alguien se lo mandó? ¿Alguien de acá adentro? ¿Alguien? Porque yo no creo que La gente de Inteligencia Que están temas importantes No, si no tienen la plata Que esté hackeándonos Las computadoras a un programita Que no es tan influyente Que digamos Salvo que fuera la televisión pública Puedo entender que esté cooptada Por el gobierno Pero un canal privado Los recursos del Estado Acá investigando bendita Hay otros programas Que pueden investigar Menos mal que no escribimos A veces escribimos Alguna maldad Que le vamos a hacer Sí, sí Y busquemos el archivo De hace cinco años Cuando decía Este es bastante limpito Por lo menos El que Alberto Fernández Recibió Y con el que Le recriminaba A Fabiola Acá está Acá lo van a ver Y algunas especulaciones Del mundo de la tele Mira Hasta acá ha llegado La noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones Y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más Por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta A nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The city Gracias por ver el video